En el año 1997 surge en el Instituto Carlos Kulmey la inquietud de sumar a las festividades del aniversario de Monte Carlo una fiesta con el objetivo de reunir a las familias y recordar merecidamente a pioneros fundadores de ese establecimiento educativo y a todos quienes iniciaron sus actividades en los primeros tiempos de la colonia. Tal es así que con enorme entusiasmo se trabajó por lograr los objetivos de aquel primer MyFest que con desbordante éxito se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad de Canto. Y ahora una nueva edición se presentó el sábado pasado en el Club Gimnasia de Monte Carlo que por supuesto estuvo organizado por el Instituto Carlos Kulmey. Estamos muy conformes con la décima edición de este MyFest. Como bien saben se realizó este sábado 5 en las instalaciones del Club de Gimnasia. El programa se realizó tal lo previsto. Inició un poquito después de las 20.15. Un lindo número de apertura. La presentación del ballet Golden Sterne de los chicos de Rote Rosen. También los chicos de tercer año secundaria no quisieron estar ausentes. Presentaron un baile también. Luego un desfile de colectividades a las cuales agradecemos por su presencia. Estuvieron representadas la italiana, la polaca, la ucraniana, la española, la japonesa, República Checa, Alemania por supuesto, Argentina, Paraguaya, Brasileira. Un montón de colectividades que estuvieron presentes y a las cuales nuevamente agradecemos. También después de este acto formal estuvieron compartiendo un baile. Sí, así es. La orquesta Nuevo Amanecer de Capiobí estuvo hasta alrededor de las 2 y media, 3 de la mañana. Y bueno, la gente muy contenta, se fue muy conforme. Tanto por la orquesta, por el baile, por los números presentados. Como también por la comida que fue abundante y a un muy buen precio. ¿Se estuvo sorteando el bono a colaboración? Sí, efectivamente. Se realizó el sorteo de nuestro bono a colaboración pro construcción de nuevo salón de clases. Si me permite, le digo los números ganadores. El primer premio, el número 963, el señor Carlos Pablo Giller con 8.000 pesos en efectivo. El segundo premio, el 517, el señor Benjamín Alonso, 5.000 pesos en efectivo. El tercer premio, el número 915, el señor Luis Huber con 2.000 pesos en efectivo. Y el cuarto premio, el número 097, el señor Nahuel Miranda, el alumno Nahuel Miranda con 1.000 pesos en efectivo. El programa incluyó la presentación del grupo de danzas alemanas Rote Rosen, conformado por alumnos del instituto. Como así también, no podía faltar el grupo de danzas de adultos, Golden Sterne. Y además, se realizó un desfile de presentación de las distintas colectividades de nuestra ciudad. Durante la fiesta, se pudo degustar de la típica gastronomía alemana. Y se realizó el sorteo del Bono Colaboración, pro construcción de un nuevo salón de clases, necesario para iniciar el próximo ciclo lectivo. Y la animación musical la realizó la orquesta Nuevo Amanecer de Capiogui. De esta manera, el Instituto Carlos Culmey, con éxito, presentó la décima edición del MyFest. ¡Gracias!